Hoy me pregunto que será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir, debió haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero Andan diciendo por la calle, que solo le vestiera el viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Trece odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio Nooo 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 Nooo